¿Quién es quién? con Delvis Durán Y un saludo para esos dominicanos, Víctor Díaz, allá en New Jersey, no es Víctor Díaz el de Leonel y el que fue Ministro de Obras Públicas, aunque un Víctor Díaz sí es dirigente del PLD, dirigente del PLD pero cuidado si hasta esta semana, porque lo vi en una fotografía con Julio César Valentín, lo vi con Julio César Valentín Falleció otro niño, lamentablemente, de los quemados, ahí en el hospital, en el carnaval de Salcedo, ese estaba, ese niño ingresado en la Arturo Grullón, en la unidad de quemados, un niño de ocho años, falleció ayer, lamentablemente, y es la víctima número siete, siete, la víctima número siete Ya le, ocho mil voluntarios ya están listos en la defensa civil para orientar a los ciudadanos en Semana Santa Ocho mil voluntarios, y evidentemente, a estos voluntarios se les entrega su camiseta, sus utensilios, y salen estos jóvenes, principalmente jóvenes, que salen a ayudar a la ciudadanía A orientar a los borrachos, a los que andan a alta velocidad, a los que salen con sus niños, a pesar de la lluvia, a pesar de que sea tarde de la noche, arriesgarse, porque en Semana Santa se acaba el mundo Y medios de comunicación, que crean equipos, no para orientar en Semana Santa, sino para salir a contar muertos Es un muerto aquí, un muerto allí, y se muere una persona por muerte natural, por vejez, e inmediatamente lo suman a los muertos de Semana Santa Aquí hay medios especialistas en contar muertos en Semana Santa Aquí hay gente que en Semana Santa se ganó un respeto en esta sociedad por Semana Santa Porque en Semana Santa salían a contar muertos Aquí hay voces, voces en los medios que son reconocidas por contar muertos en Semana Santa En vez de salir a orientar, cuentan muertos Pero, eso ha ido cambiando, y seguirá cambiando Pero ahí están, ocho mil voluntarios Estarán esta Semana Santa en las calles Orientando a la gente Haciéndole así, para que usted reduzca la velocidad Usted puede creer que usted ande con su familia, con sus niños Y que un desconocido en la carretera tenga que decirle a usted Que reduzca la velocidad Y que usted no sea consciente de que usted anda con los suyos O aunque usted ande solo Que si a usted le falta a sus hijos Sus hijos van a pasar trabajo, van a pasar hambre Y usted no piensa que si ocurre un accidente Y usted pierde la vida en ese accidente Sus hijos, su esposa, su mamá, su papá Los que dependen de usted Van a pasar trabajo Y que usted va a dejar gente abandonada Por imprudencia Porque la mayoría de accidentes en Semana Santa son imprudencias Yo decidí hace alrededor de seis años No volver a salir en Semana Santa Porque en un tapón en Puerto Plata Desde las dos de la tarde hasta las nueve de la noche Era un tapón En un tapón en Puerto Plata saliendo Y eso que yo decidí Ese domingo santo Salir a las dos de la tarde Y eché desde las dos de la tarde hasta las nueve de la noche Era un tapón Y en el transcurso de ese gran tapón Gente desmontándose de los vehículos Con armas en la mano Disparando Ahí se fueron a las trompadas Ahí hicieron de todos De todo hicieron en medio de ese tapón Se ofendieron Se tiraron piedras Borrachos De todo Entonces yo decidí Dicen por ahí en redes sociales Los que se quedan a reflexionar Son los que no tienen dinero Pues No es por la falta de dinero Pero me quedaré reflexionando Aunque para salir en Semana Santa No hay que tener mucho dinero Pero es mejor reflexionar Y no sumarse a ese grupo De locos De gente que no Que no razona Que sale a las calles Semana Santa Ya Semana Santa es la semana que viene Ya está ahí Y ya La defensa civil Se está preparando Le decía yo a ustedes El martes Que ustedes van a ver Durante todos estos días Y en los próximos meses Familiares Reportando Que su familiar Que estaba preso En la victoria No aparece Ni vivo ni muerto Ni el cadáver aparece Yo se lo dije a ustedes Allá andan los familiares Allá andan las madres Allá andan una joven Que su esposo Preso preventivo Un joven de 24 años No aparece Ni vivo Ni muerto Y dicen las autoridades Que son 13 los muertos Eso no es verdad Que son 13 Eso no es verdad Autoridades Eso no es verdad Procuraduría Eso no es verdad A los que Tienen que ver Con la cárcel La victoria Que son 13 Los muertos Mentiras Habladores Con Jota Están ocultando Información Ocultando La verdad A este pueblo Esto es mentira Solo son 13 Los muertos Los que quedaron Atrapados En un baño Son más de 100 Y les voy a explicar Lo mismo que ayer Ahí empezó Ahí empezó El incendio En la boca De esa botella Y que hicieron Los presos Como el incendio Empezó ahí Salieron corriendo Hacia atrás Pero están presos No hay salida Salieron corriendo Hacia atrás Aquí en el fondo De la botella Ahí había un baño Por el fuego Que empezó Aquí en la boca Terminó En el baño Y en el baño Fue el gran incendio Ahí habían más de 100 Ahí habían más de 100 Calcinados Irreconocibles Los cuerpos Irreconocibles Los cuerpos Y dicen las autoridades Que son 13 muertos Mentira No son 13 Pero Esperen que pasen los días Quizás Meses Para que ustedes sumen Las denuncias Las quejas Las lágrimas De familiares Diciendo que no Encuentran a su familiar Y la lista Será grande Larga La lista Será así De gente Que estaba preso A la victoria Y que no Encuentran No lo encuentran Vivo No lo No encuentran Su cadáver Y no saben Donde está Y las autoridades Le dirán A los familiares Está en la vega Está en santiago Está en la romana Está allí Está allá Pero no estará en ningún lado No estará en ningún lado Porque el interés Ahora de las autoridades De procuraduría Es Ocultar información No decir la realidad Porque ya la gente La opinión pública Empezó a señalar A doña Miriam Germán A la procuraduría Como los responsables De esos muertos Al gobierno Como el responsable De esos muertos Porque no hay Una explicación Alguna Para que la cárcel De las parras La nueva victoria No esté funcionando No hay una explicación No la hay Más que odio Y rencor Y para poder Mantenerle Un expediente Allí en Alain Esa es la única razón Pero ese cuentecito De que solo son Tres de los muertos Ese cuentecito No se lo vamos a comer Porque no es verdad No es verdad Y yo Todos los días He tratado el tema Y lo seguiré tratando Porque yo no abandono Los temas No los abandono Porque aquí Las autoridades juegas Llegan A que la opinión Pública baje Y que se olviden Las cosas Ya Se olvidaron De la tragedia En San Cristóbal Ahí no hay investigación Ahí no hay nada Ahí no se sabe nada Ya se olvidaron De la tragedia En San Cristóbal Se olvidaron De la tragedia En La Vega Lo que ocurrió En Salcedo Con esos niños En Carnaval También se olvidarán De eso Y van a jugar Al olvido Con lo de la cárcel La victoria Y aquí hay gente Que va a los medios Y hace opinión O habla sobre temas Si están en los periódicos Si los periódicos Se olvidan Pues ya eso Se olvidó Pues yo no abandono Los temas Yo no me olvido De los temas Y aunque sea repetitivo Y aunque sea repetitivo Aunque todos los días Diga lo mismo Lo voy a decir Todos los días Todos los días Dice el presidente Luis Sabinadeo Que para terminar La cárcel de las parras O la nueva victoria Se necesitan 1.600 millones Y que ese dinero Y que ese dinero no está Sin embargo Roberto Santana Que es un experto En esos temas Dice Roberto Santana Que esa obra Estaba entre Un 90 A un 95% Y que para concluir Esa obra Se necesitaban 280 millones Y como diablo es Que si se necesitaban 280 millones Ahora se necesitan 1.600 Se necesitan 1.600 Ahora Y yo creo En la palabra El presidente Son 1.600 Que se necesitan Lo que pasa Es que si la Terminaban Cuando inició Esta gestión En el 2020 Solo se gastaban 280 millones Pero como la dejaron En el olvido Para que esa vaina Se derrumbe Para que se deteriore Ahora se necesitan 1.600 Y si la dejamos Dos años más Serán 3.000 Y si la dejamos Cuatro años más Habrá que derrumbarle Y hacerla de nuevo Habrá que derrumbarle Y hacerla de nuevo Y en procuraduría Están jugando A eso A que no sirva Para nada Es a eso Que están jugando Y por ese jueguito Politiquero Hay cientos De muertos ahí O no son 13 Son cientos De muertos Y me arriesgo Yo Me arriesgo Pero el tiempo Me da la razón A mí El tiempo Me dará La razón Yo de eso Estoy 100% Seguro Más lluvias Para el día Para el día De hoy Toda la cordillera Central Lluvia esta tarde Desde el gran Santo Domingo La Vega San Francisco De Macorís Hermanas Mirabal Está allá Puerto Plata Santiago Montecristi Lluvias Lluvias esta tarde Así que Salga con su paraguas Salga preparado No espere el gran tapón Salga temprano O haga como yo Si usted salió Y le tocó Las 6 de la tarde Está lloviendo El tapón Usted se detiene Por ahí Compre una cerveza Y no se estresa Porque si sale Lo que hace Es estresarse Y gastar el combustible Usted se detiene Por ahí Compre una cerveza Si encuentra Un juego de dominos Por ahí En una esquina Se pone a jugar dominos Pero no se estresa Con el tapón Y eso va Para los santiagueros Y para los capitalinos Porque ya Con el tapón No hay diferencias Entre la capital Y Santiago Esto es Un tremendo caos Un tremendo caos Para yo llegar aquí Al canal Tengo que salir Una hora antes De mi casa Y eso hace dos años Yo lo hacía En 10 minutos Ahora tengo que salir Una hora antes Y no La excusa Diga que el teleférico El monoriel No señor Terminarán Terminarán El teleférico Terminarán El monoriel Y el tapón Seguirá igualito No es la construcción Que está provocando El tapón No, no, no El tapón Seguirá igualito Es que aquí La calidad de vida Del dominicano Cambió Hay que decirlo Y ya cualquiera Aquí tiene 300 mil pesos Y va a comprar Un carro 500 mil pesos Y va a comprar Un sonata Con 10 mil pesos Te da un sonata Financiado Entonces ya cualquiera Aquí tiene Acceso A un vehículo Cualquier jovencito Ha acabado De cumplir Los 18 años Se le da Un vehículo Financiado No hay problema Con eso Entonces Lo que hay Es un incremento De ese parque Vehicular Vámonos A una breve pausa ¿Quién es quién? Con Delvis Durán